Hay un rumor, hay un espacio entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la ruta. Y si la plaga es mucho mejor que la tuya. ¿Qué es la zona? Tienes el mismo sangre como nosotros, parece que no es nada más que tú eres un extranjero. Recuerda que si te quedas desagradable con nuestros ojos, te enfrentas con consecuencias severas. ¿Qué? El mismo sangre? ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Bem inicie con la desgracia! ¡Ashley, escuera! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, Leon? Gracias por ver el video.